Música Mire a la multitud Con vestiduras blancas Delante del trono y del cordero Clamaban diciendo La salvación pertenece a Dios Que está sentado en el trono y al cordero Y todos los ángeles que estaban en pie Se postraron sobre sus rostros Y adoraron a Dios Delante del trono Diciendo estas palabras La bendición y la gloria La sabiduría La honra, el poder Y la fortaleza Sean dadas a nuestro Dios Por todos los siglos Amén La bendición y la gloria La sabiduría La honra, el poder Y la fortaleza Sean dadas a nuestro Dios Por todos los siglos Amén La bendición y la gloria Y de una multitud con vestiduras blancas, delante del trono y del Cordero, clamaban diciendo, la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios delante del trono, diciendo estas palabras. La bendición y la gloria, la sabiduría, la honra, el poder, y la fortaleza, sean dadas a nuestro Dios por todos los siglos. Amén. 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 Amén.